Los privados siempre estamos dispuestos a invertir cuando vemos un panorama de claro, de crecimiento, de... La infraestructura es una deuda que tiene pendiente siempre la Intendencia porque a este punto todavía no tenemos saneamiento y bueno, lamentablemente este es un tema mayor porque inclusive todo lo que es el sistema municipal de recolección barométrico no funciona bien, entonces esto es un verdadero problema Evidentemente que siempre se puede hacer más Naiman es un destino que es tradición ya de venir a pasar unos días en termas con piscinas de agua termal, el parque municipal se ha mejorado mucho parte municipal y parte de AGA que es el grupo de hoteleros eso es un trabajo en conjunto que se ha hecho muy bueno y se han hecho muchas cosas para mejorar el destino Nosotros esperamos otro impulso también desde lo público, ¿verdad? Estaba el corredor de los pájaros pintados que hubo mucho dinero destinado para acá, para el corredor al cual no ha llegado mucho a termas queremos mejorar infraestructura y no estamos teniendo el dinero que necesitamos y mucha cosa se soluciona con dinero más allá de los servicios que uno pueda brindar cómo puede preparar a la gente la gente se está preparando mucho ahora salió por ejemplo curso en inglés y portugués están todos los funcionarios aquí dentro del hotel menos todos los funcionarios inscriptos para hacer el curso o sea, nosotros podemos impulsar desde la puerta para adentro lo que es servicio, lo que es la infraestructura del hotel y eso pero hay un montón de cosas que dependen de la puerta para afuera y que en realidad esperemos que se pueda mejorar, ¿verdad? Hubo mucho dinero destinado al corredor de los pájaros pintados que no ha sido destinado a termas de Leimann está bueno todo el tema de la diversificación de la oferta, de que la gente pueda visitar varios lugares aquí en Salto cosa que me parece bárbaro pero quizás se descuidó lo que es el producto fundamental que es termas cuando llegan las épocas de elecciones las promesas son gratis pero nosotros no nos olvidamos hay cosas que se hacen, no puedo decir que esté todo mal este gobierno digamos en la cabeza de Lima ha sido receptivo respetuoso, escucha pero no hemos visto cambios importantes también debo decir que el gobierno que se fue dejó una situación general bastante mala pero yo creo que no hay una visión de que el ingreso de dinero que genera todo esto a la sociedad salteña hoy en día el turista busca lo mejor porque en su casa tiene buen confort el que está viajando entonces hay que darle lo mejor hay que darle buenas calles buena iluminación buen servicio dentro del hotel buenos parques buenas piscinas o sea la gente busca infraestructura de la puerta para afuera del establecimiento ¿se está cumpliendo con esas premisas de buen estacionamiento de buenos lugares donde llegar de buena señalización de buena recolección de buena iluminación? bueno yo creo que en realidad se puede mejorar o sea debemos mejorar pero debemos mejorar nosotros y todos los centros termales que hay en la zona porque en realidad está ¿cómo les puedo explicar? en realidad como que si tú vas al este por ejemplo se ha logrado otra situación a nivel de calle, de espacios públicos se ha logrado veras despejadas se ha logrado buena iluminación buenas calles fundamental para el turismo para mí este gobierno desde lo del turismo hace grandes enunciados pero pocas cosas conducentes todo lo que es el corredor de pájaros pintado fue toda una frustración no sirvió de nada a los efectos prácticos me refiero ¿no? nada son muchos enunciados y realmente no hay apoyo cierto para el turismo no 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 no